¿Quién se rompe la televisión? ¿Por qué? No sé qué pasa. ¿Para vivir la copa? ¿No? Me voy a retar. Me voy a retar. ¿No sé qué pasa? ¿No sé? ¿Por qué? ¿Qué te va a hacer? ¿No te voy a empezar? A ver, porque yo no puedo. Ay, Dios mío. Me parece que dice mío. Me trago. No anda. Ven por lo principal para buscar. Yo te quiero buscar y no anda. Yo no sé qué pasa. Pongo por ahí. Y no puedo. Dicen, ahí dicen los favoritos. Cuando la rompí, ahora viene la papecina. Y en fronte mío se va a armar como la otra noche. ¿Cuál va a hacer? ¿Y ahora qué voy a cenar? No anda. No es que no anda. No voy a pagar mejor. Y me voy a cocinar. Cuando venga eso, que ya está mi peso. Yo no puedo. No voy a pagar mejor. ¿Qué hago dir? Cómo no estoy conozza. No lo acabo de haber escrito un pederísmo. Eso no. Yo era natable, yo me voy a comprar un teneviso cuando lo hagan visitar O si lo puedo mover, así ¿Entendés por qué soy así con esto? No sé... Uy, me parece un pezillo La parte acaba hablando ¡Mamma mia! Se lo motivaron de cromora Yo no sé lo que voy a decir Bienvenidos ¡Quantale! 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 ¡Voy luz! ¡Voy luz! ¡A la verdad que pasa! ¡Quantale! ¡Quantale! el camino de la vida y el camino de la vida es una fonte larga y no solo que no ha logrado escúchame usted no ha dicho nada que se va a tirar la piel porque hoy se ha dado claro que el camino me dice a salir ah, soy un niño me parece que se arregló a ver, vamos a ver ah que es esto no ve, ve lo que hace vale no tiene problema a ver si ahora no se ve de ahí y tiro youtube tiro youtube me quedo me quedo ahora voy a tener más voy a comprar una tablet gigante y la voy a usar con el dedo porque esto esto es una caja hay 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 una caja que rompí la televisión madruna mía ahí vino ahí vino y se va a enterar que ven rompió la televisión y entonces yo no voy a yo salgo intacta de rompí la pancha pancha borbita pancha 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 ay si es un ladrón y yo estoy creciendo que es pancha ladrón ay ay borbita pancha 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 panchio pancha pancha lagi Bueno, me voy a ir, porque me parece que me van a ver lo que pasaba hoy, y vuelvo a verlo, me voy a ir, porque me parece que me van a ver lo que pasaba hoy, y vuelvo a ir.